¿Qué puedo, banda? ¿Cómo están? Mi nombre es Jai de la Tincha Para que sean bienvenidos a Aprendiendo Up La serie donde les enseño a utilizar un personaje De la manera más sólida posible Y hoy le toca al Villager Yo sé que es un personaje que es considerado 100% de spacing con sus proyectiles Pero yo soy muy fan de su Neutraler Downer y Upper, ya que son opciones Afuera del escudo, súper efectivas Igual para hacer cross-up Son bastante buenas, algo importante Que debemos saber, es que tanto el Upper y Downer Pueden salir de un turnip Dos turnips o tres turnips Esto obviamente mide la fuerza y el damage Es totalmente random No lo pueden controlar, pero bueno Vamos a primero que nada espaciar acá Este wey y acá el Neutraler Afuera del escudo, cuando nos quiere empezar A hacer combos, vamos a aprovechar esta herramienta Se dieron cuenta, a la primera Igual el Villager no tiene Muy buen grab, sin embargo Si lo podemos implementar A base de condicionar el escudo al oponente Vamos a aguantar acá Como vieron el Neutraler, prácticamente es apretar Cuando estemos en medio de un combo muy a la Luigi Vamos a hacer up to Para ver que es lo que hace el oponente Y castigar Ahí vieron el Downer Igual dura muchísimo los movimientos Al lado B Estos son los mejores amigos En el Neutral Vamos a esperar aquí Este wey Nos va a buscar Ok Una muy buena manera De matar con Villager Es con el Forward Smash Afuera del escenario Una vez que lo saquemos Les voy a mostrar como Ya que la bola de boliche Se va totalmente hacia un lado O sea, por al lado más bien Vamos a sacar este wey Vamos a esperar a que venga a nosotros Hay que ser pacientes Y ok Conseguimos el Jab Grab Afuera Igual el Backdrow mata Vamos a aventar esto aquí Y el doble Pero no me salió Otra Logramos de ir el Roll Vamos a botarlo aquí Un Tilt Aventamos el Gyroid Y Up Smash Ya que noté que iba a caer por arriba Primero aventamos esto Y luego Up Smash Es como O sea, cubre Cubre el salto muy bien Ya sea para hacer daño O para matar Vamos a aventar esto acá Y Lo Me bajé un poco antes de tiempo Vamos a aventar aquí el Fair Otro Gyroid Nos alejamos de la situación Y no nos castigó Por alguna razón No lo tengo muy bien dominado Igual el Pivot Tilt A mi me gusta bastante Nunca he visto a los Milayers utilizarlo Vamos a aventar acá un Dash Attack El Gyroid otra vez El Fair Aguantamos Metemos el Jard Otro Fair Acá el Forward Smash Otro X Smash Y no logró a tiempo Volví a leer el Roll Vamos a volver a aventar esto acá Ahora acá con Upper Hacemos el Trade Que vamos a ganar Obviamente Aguantamos aquí El Pivot Forward Smash Yo lo maté O sea, murió en 80 Pero tenía menos daño Tal vez como Yo digo que uno de 68 Tal vez O 65 Obviamente el Rage Es un factor importante Pero no mames Este Forward Smash Está cabrón Está muy bueno Obviamente saludos a Juanmir Este, gran Villager Igual a Ram Este, ahorita no ando No me acuerdo mucho De todos los Villagers Con los que he jugado Pero pues ellos fueron Los que vinieron a mi mente ahorita Este, fueron los primeros Con los que jugué realmente Entonces bueno Vamos a No cuentan los Los Pocket Villager En fin Vamos a seguir Vamos a agarrar ahora Este color Creo que es el menos usado De Villager Nunca he visto Un Main Villager De este color De por si lo he visto Muchos Main Villager Realmente Pues solo así Ranai Es de los Más conocidos Ya saben Bueno Igual el regreso Del Villager Si Mashiach O sea Entre más apretemos El B Como que va a regresar Más rápido Y bueno Vamos a perder El Cielo Pusillo Porque este Donkey Kong No nos agarre Obviamente Su juego va a ser Muy sencillo En cuanto a Escudar Y agarrarnos Pero bueno Vamos a hacer lo posible Acá aventamos El Forward Smash Vamos a esperar Que regrese por abajo Y uff Me tardó un poquito En lanzarlo Otro F Smash Y está muerto Vieron O sea Murió un porcentaje Demasiado bajo Este para hacer Donkey Kong También Vamos a ver Volvemos a aventar Acá el Gairoid Y no me salió El Neutraler Afuera el escudo Vamos a ver Claro que si Nos iba a tratar De bajar Para conseguir El Stock rápido Acá metemos El Jab Muy inteligente Hacemos Forward Throw Y acá Uff Carajo Me tardé Acá el Neutraler Para cubrir la orilla Downer Y vamos a esperar Otra vez Lo volvemos a aventar Hacia afuera Este Que grande se hizo La red del Villager Ahí creo que lo podía Ya bloquear No estoy seguro Vamos a ver Acá Neutraler Para romper el combo Y cae con muy poquito lag El Upbeat Es un multihit Bastante bueno para matar Y vieron O sea Tanto el Upbeat Como el Downer Y el Neutraler Que son movimientos Que si están jugando Contra un No sé Un ship Que les están haciendo Fairs Digan Me vale Me vale Verga Y sueltan El pinche ataque O sea Neta Está cabrón La frame data De los movimientos O sea Hay unas Había una cosa En Brawl Que con el escudo En el aire O sea Con el Air Dodge Este Cancelaban Hitstone O sea Digamos que aguantaban Mucho más Se llamaba Hitstone Cancel Yo no creo Que el Upbeat Downer Ni Neutraler Tengan Hitstone Cancel O bueno Parece que sí Porque salen Súper fuerte Y súper rápido O sea Créanme Cuando se tienen problemas Y no sepan Qué chingados Tienen esos movimientos O sea Son demasiado Demasiado buenos Neta Este Ah También saludos Al buen Aldito Este Fue la primer persona Con la que jugué Local En Smash 3DS Aldo Este Y estaba De albila Y errogado Pero bueno Vamos a aventar acá El Gairo Siempre es un buen inicio La verdad Ok Como que se la quedó El tantito Y no me logré Bajar a tiempo Vamos a ver acá El Doble Fair Como se dan cuenta No es mucho daño Es más que nada Daño mental Dirían Vamos a aguantarlo acá Y el Downer Para crocearlo No pegué en Sweet Spot Pero este Si metí el daño Que necesitaba Otro Gairo Acá el Backer Vean Está quedando muy abierto Otra vez el Tilt Gairo Aguantamos Otra vez el Gairo Up Smash Y ahora sí Ya quedé Quedé abierto No la vente Como debía Vamos a marcar ¿Qué? What? No mamen No vi venir eso Para fucking nada Vamos a tratar de Matarlo acá Los Japs Y el Forward Smash No le va a valer Madre ahí Pero bueno Traemos esto de Regal Sin problemas En cuanto podamos Vamos a sacar el arbolito Ya van a ver por qué Uff Eso estuvo cerca Vamos a aventar el Gairo Y la hacha Es un gran movimiento Vamos a aventar esto acá Y no Nos quedamos sin hacha Vamos a aguantarlo Vamos a preparar aquí El Backthrow Esperemos que regrese Para estar por arriba Y sí Sin lag Muy bien Se laggea justo Cuando estoy a punto De sacar mi input Ahí se lo vamos a regresar Para que no crea Que tiene esto en el bolsillo Vamos a aventar esto Doble Fair Y acá regresamos rápido Buena manera de cubrir Lo haría la verdad Estuvo padre Vamos a aventar el Gairo De otra vez Y un Fair Ok Le valió madre Vamos a aventar esto acá Y bien Entonces logramos conseguir El Gimp Otro Y está muerto No mami No puedo creerlo Ese Forward Smash Está cabrón para Edgeguard O sea No mami Creo que murió en 30 O en 40 La madre O sea Eso está roto O sea La neta está roto Yo sé que O sea El mono no es malo Es solo que Ranai Ha dejado de representarlo A A A gran nivel O sea En torneos Mayors Y todo eso O sea Si ha llegado lejos Y lo que quieran Pero Pero obviamente Cuando fue lo de Genesis Contra Zero El año pasado Pues fue una Super mamada Pero ahorita no tanto Pero vean eso O sea El frame data del mono Está perrísimo El gameplay Eso va por ti Aldito Este Y obviamente Ese Forward Smash Para Edgeguard O sea Siento No estoy seguro Si a Bayonetta Le valga madre Con su arriba B roto Pero si es que No le vale madre O sea Ese Forward Smash Está perro Aunque de por si Bayonetta destruye al Villager Este Todos los DLCs Le ganan a Villager Muy muy mamón No porque sea imposible Pero si le ganan Vamos a aguantar acá Nemtraler Acuera el escudo Vamos a meter Vamos a meter el Fair Gyroid Y un Backer Vean este Si pegamos en el escudo Como que el Villager Se va para arriba Otro Fair Aquí Aguantamos Y huye ese Gatilt Vamos a ver Voy a tratar de conseguir El Pivot A A Upthrow Upthrow normal Que va a ser Salto Y Backer Va este Sentí que ir a esquivar Es lo Lo clásico No Ahí el Upper Vieron salió Súper fuerte Porque fueron los Los tres Turnips Aventamos el Gyroid De nuevo Siempre hay que darnos cuenta Hacia Hacia donde Lo lanzan nuestros golpes Para poder conseguir Un Follow Vamos a aventarlo Aquí otra vez A Fair Y como vieron El Jump Rapidísimo Vamos a aventar esto acá Otro Forward Smash Y cierto Ahí tiene Super Armor Ahí Este No hay que olvidarlo Por eso no funcionó Y ahora ya está muerto Este Hasta ese es un movimiento Bastante rápido Vamos a aguantar acá Y Ahí Y Quería hacer un Downer Perdón Este Si Downer Para hacerle Cross Up Ya saben Atravesar el escudo Así como con Nair Pero con el Downer De repente es buena opción También Ahora si El Up Throw Upper Up Tilt Upper Vean no hay que dejarlo en paz Este La gente suele escudar Solo el primer golpe El Up Tilt Y ahí lo agarré Que raro Este Yo sé que el Counter Es bueno Pero Pensaba que el Gravy Iba a ser más rápido Vamos a aventar esto acá Y Uy Le valió madre Absorbió el daño Pero le valió Vamos a ver Hacemos Back Throw Y aventamos el Smash Si Este Cuántos stocks más Vamos a conseguir con ese Smash No lo sé Pero Pues bueno Que les puedo decir El Villager Es Totalmente Un personaje Que no es mi estilo En lo absoluto O sea Jamás sacaría a Villager En torneo De hecho Ya me han visto usarlo En stream Y créanme De pura cagada Me va bien Contra otros buenos jugadores Pero no No es mi estilo O sea Siento que Un personaje Con ese tipo de Fair Y Backer No es lo mío Yo necesito Con spacing Con fuerza Pero si su estilo De juego Es así De Estar aventando Cosas Pues adelante O sea Que es esta Vida ayer Por Dios Es como la Chilindrina No me chinguen O sea Voy a hacer un Portacos con sal De eso A la neta Vean ese rostro O sea Si le pueden Literal O sea Les juro que debe haber Un pinche mod De la Chilindrina Y si no Algún modder ahí Vea Vea Como hacer esa madre Bueno Un Ryu Este matchup Dirían que sería Muy complicado Para Para Villager Además de por ser DLC Y la fama De que los DLC Destruyen a Villager Es porque Ay wey Yo opino que Por ejemplo Cuando nos quiera hacerlo De Optil Para Shoryuken Vamos a conseguir Fácilmente Un neutraler Para romper el combo Igual acá Este Su recovery Es muy jodible Vean Ahora va a sacar El Tatsumaki Los Jax Otro Forward Smash Va a sacar El Tatsumaki Aventamos esto Y por abajo Ah coño Este tal vez Aventar el Gyro No fue la mejor idea O Gyroid Creo que se dice Otro Forward Smash Uff Bien Lo hizo bastante Inteligentemente Nada de Focus Attack Papu Acá El Optil Vamos a aventarlo Otra vez afuera del escenario Vamos a aventar un Gyroid Y uff La cagué Este Me subí en el Gyroid Y vean Perdí la orilla Gracias a eso Acá un Backer Gyroid Otro Vamos a seguir aventándolos Hasta que se desespere Y mi Pivot Tilt No funcionó ahí Ahora sí Afuera de mi Stage Vamos a aventar uno acá ¿Qué hace? Ya no tiene Recovery Y el Tilt Aventamos uno Una vez más Y ahora sí Traté de hacerlo por encima Vieron como lo atravesé Durante su Escudo Ay wey Bueno ya Este Se laggeó un poco Se dieron cuenta De animado Son cosas de For Glory Aventamos aquí Este Afuera del Stage La gente nos espera El Grab del Villager Pero vean O sea Ese pinche Turnip Es fuertísimo Ahora lo único que tenemos que hacer Es volver a sacar Este wey del Stage Este Y volver a hacer Este Edgeguard maligno Que logramos hace rato Vean Uy Ahí estuvo a punto De que lo agarrase Solo que Si quedamos Con muchísimo lag Ahí No era la macetita Este Lo hice Lo estuve mucho tiempo Acá al Backyard Aventamos Giroid Y afuera de mi escenario Acá los Japs Para cancelarle sus mamadas Aventamos otro Giroid Y Uff No Creí que iba a ser un Trade De hecho Pero le valió madre Ese Backyard Es fuertísimo Acá Hay que seguirle metiendo miedo Ya se acostumbró Que yo escudase Pero me di cuenta De que se dio cuenta De mi hábito Ya Vamos a ver Uy Ese era Backyard No sé por qué No salió Ahora que ya sabe Que estoy escudando Le va a ser más sencillo Matarme O conseguir Vaya Conseguir un Shield Break Obviamente matarme Vamos a meter esto acá Un Backyard Doble Backyard Hay que seguirle Espaciando Este Hay que permanecer Muy fieles A nuestro A nuestro plan de juego Ay no te laggues acá No Que injusto No mames Que injusto Este Pinche laggues De mierda Vamos a aguantarlo acá Vamos a hacer Un Downer El Fair No hay